Luego de que Luke Perry sufriera un derrame cerebral, ahora se ha revelado que el actor se encuentra en coma. Inducido. De acuerdo a TMZ, los médicos que atienden al protagonista de Beverly Hills 90210 tuvo decidieron inducir el coma. Tras el derrame cerebral que sufrió. La situación del artista es de gravedad, pues el derrame fue masivo y eso ha deteriorado su salud. Tras seis meses de sobriedad, Demi vuelve a rehabilitación a sí mismo. El portal de espectáculos dio a conocer. Que cuando los paramédicos arribaron a su casa, Perry aún podía hablar. Sin embargo, camino al hospital su condición empeoró. Debido al derrame. Sin embargo, sus representantes niegan que estos hechos y hasta el momento se han reservado a dar. Más detalles. Más detalles.